La noche del 12 de mayo del año del 2022, Metallica se encontraba dando una presentación en Brasil. James Hetfield, vocalista de la banda antes mencionada, toma el micrófono y dirigiéndose al público, se abre completamente y comenta que desde antes de llegar a dicha presentación, se sentía inseguro de sus habilidades y que de igual manera se ha sentido muy viejo para seguir haciendo lo que ha hecho durante décadas. A lo que sus compañeros de banda responden con un abrazo mientras James rompía en llanto. Esto pudiera verse en parte como una probada de lo que este hombre ha pasado durante su vida. Pero para poder entender un poco más y comprenderlo mejor, habrá que indagar lo más que se pueda en su cronología, abarcando lo mejor posible todo aquello que se conoce del músico. James Alan Hetfield, nacido un 3 de agosto del año de 1963 en el estado de California, en la pequeña localidad de Downey. Hetfield creció en una fratria de cuatro, él y tres hermanos más, todos siendo criados bajo las prédicas de la fe cristiana. En este punto es muy importante lo que pasará con James, ya que es en la infancia donde prácticamente se puede llegar a escribir mucho de cómo percibiremos las cosas en el futuro. En la adultez, ambos padres adeptos a la religión cristiana, con una fe tan arraigada a sus costumbres, que esto llevaría a James a hacer vergüenzas en el salón de clases al tener que salirse de este, porque las materias que tuviesen que ver con algo relacionado a ciencias fueran impartidas, materias que de algún modo desmentían las enseñanzas de sus padres hacia él, siendo de esta manera aquel joven James lo que en la psicología familiar se le conoce como un hijo espejo, que es aquel hijo que prácticamente nace con un propósito ya estructurado por sus padres, como las cosas que él debería de seguir, las personas con las que él debería juntarse y hablar, la música que debería de escuchar y la religión que éste debería profesar, siendo este un reflejo de lo que su padre o madre son, por lo que podríamos suponer que cosas como lo son el que sus padres tomaran decisiones por él, hablando por él y suponiendo por él, negándole de alguna manera su individualidad, pudieron haber afectado en gran medida la concepción que tenía sobre él mismo y su autoestima en general, cosa que es muy frecuente en familias con un fuerte fanatismo religioso, por lo que en su infancia y juventud temprana, James Hetfield sería un chico muy tímido y con miedo a dirigirse a los demás, tal y como lo dice el autor José Olivares Rodríguez en su libro, Los niños también mantienen su mutismo como consecuencia del sistema alternativo de comunicación, que logran implantar quienes lo rodean, la palabra de James Hetfield, Le tenía mucho miedo a todo, le temía al mundo, me daba miedo hablar, era un niño muy muy tímido, así que la música fue la voz que no tenía, El metal empezaba a evolucionar y con eso también lo hacían sus músicos, queriendo siempre tocar más fuerte, más pesado y más rápido, Metallica se consideraría una banda como tal, James en ese entonces, siendo compañero de Lars Ulrich, Cliff Burton y Kirk Hammett, se irían de gira para promocionar su primer álbum llamado, Kill Em All, por su traducción al español, Mátalos a Todos, en donde las palabras de Kirk Hammett, comenta no recordar nada de lo vivido en esa gira, todo esto por el alto consumo de alcohol que estuvieron teniendo, jóvenes y sin miedo a lo que pueda ocurrir o venir en el futuro, sus días pasaban estando bajo el efecto del alcohol, en esta parte de la vida de James se podría resumir como, estar edrio todo el tiempo, punto muy importante a tomar en cuenta, es aquí donde la conducta adictiva se estaba gestando, y la cual más adelante acarrearía más problemas con su salud emocional. La muerte de Cliff Burton prácticamente marcó un antes y un después en la vida de James, y en la de los otros integrantes de la banda, es aquí cuando su realidad de segundo orden, se alteraría por una percepción más pesimista, y hasta cierto punto más oscura, ya que no solo se había ido su bajista, sino que también su hermano. Ya en el video que hice sobre la muerte de Cliff Burton, profundizo más en ello, pero tras lo sucedido en la carretera de aquella noche, James Hetfield además de los problemas por los que ya estaba lidiando, se le sumó al proceso de duelo, por el cual ahora debería de pasar. Consecuencias como lo son la pérdida de la memoria, el daño a diversos órganos del cuerpo, y un aumento marcado en el temperamento explosivo, son algunas de las cosas por las que alguien con un historial con el alcoholismo debe de atravesar. La muerte del bajista Cliff Burton haría incrementar el consumo de alcohol en James, pero de igual manera, el show debía continuar. Tras pocas semanas del suceso antes mencionado, un joven recibe una llamada con una oportunidad que pocos se atreverían a rechazar. Jason Husted había sido reclutado en las filas de Metallica, pero lo que él en ese momento no supo, fue que no se parecería en nada al sueño que él había tenido, y el culpable en gran medida de esto, sería James. La relación de los tres veteranos integrantes se tornó problemática para él en aquel entonces de recién llegado bajista. Comenta que fue víctima de burlas, insultos y desprecios, y que su mayor obstáculo siempre fue James. James Hetfield, para este punto de su carrera y principalmente de su vida, estaba atravesando por el dolor de la pérdida de su amigo fallecido, pero las fases del duelo por las cuales todos debemos caminar al tener una pérdida, no estaban siendo culminadas ni superadas, por lo que si nos adentramos un poco a los mecanismos de defensa freudianos, estaríamos hablando de que James estaría usando el desplazamiento, para de esta manera alejarse de esos pensamientos y sentimientos de tristeza, pero estas emociones desplazadas, desplazadas y canalizadas hacia Jason Newstead, no hicieron más que empeorar la relación de Jason con los miembros, y principalmente con James. James estaba pasando por algo fuerte, pero la manera en la que lo manejó, hizo que el problema se moviera a los que lo rodeaban. Para este punto, los signos y síntomas presentes en James Hetfield serían, posible alteración del sueño, insomnio, posible alteración del sueño, somnolencia, posible parasomnia en forma de pesadillas, consumo de alcohol, posible consumo de drogas, posible alteración del apetito, tristeza, posibles sentimientos de enfado, entre otros. En la discografía de Metallica existen álbumes, que a cierto público no le parecieron, alegando que se alejaron totalmente de su sonido thrash, y que a consecuencia de las modas de aquella época, decidieron cambiar su estilo totalmente, todo esto haciendo, que muchos de los seguidores que estaban teniendo, para ese momento, comenzaran a criticar a la banda, haciéndose bandos de fans, a los que les seguían gustando las canciones nuevas, y otros a los que simplemente, se quedaban con sus primeros trabajos. Este periodo tal vez te suene irrelevante, pero fue aquí cuando los pleitos, los excesos, las enemistades, y las viejas memorias, incrementarían. En el año del 2001, James Hetfield sería puesto bajo el cuidado, en una clínica de rehabilitación, esto debido a que el consumo de alcohol, ya había sobrepasado cierto umbral, en el cual el mismo James, se dio cuenta de su problema y se interna. Por otro lado, la salida de Jason para ese año, también había sido un golpe para la banda. Lars Ulrich, comentaba en una entrevista, que el camino que habían estado transitando, a alta velocidad, no les había permitido darse cuenta, o percatarse de la gravedad de las cosas. El tren en el que iban, marchaba demasiado rápido, para darse una idea. Parte de la personalidad de James, pudo haber sido moldeada así, a consecuencia de todo lo vivido, en su juventud, en su adolescencia y en su infancia. Aquella época donde sus padres hablaban, ni decidían por él, le dio esa percepción, le creó esa realidad, la cual él asimilaba, conforme las cosas pasaban frente a él, y las cosas que le pasaban a él. Todo esto que uno aprendió, en aquellos años de infancia y adolescencia, los tuvo que aprender, cuando ahora le tocaba a él, pisar por sí mismo. Cada uno de nosotros, podemos decir, que viendo lo que pasa con la demás gente, a nuestro alrededor, aprendemos las cosas que están bien, y también las cosas que están mal, pero es que realmente cada quien, crea su mundo de conocimiento, de ideas y aprendizaje, mediante la experiencia. Uno no aprende con lo que dice haber visto en otros, uno aprende con lo que le pasa a uno mismo, y creo que eso fue lo que le pasó a James Hetfield. A palabras de Lars Ulrich, la rehabilitación de James Hetfield, es algo que no va a terminar nunca. Encontrándose dentro de etapas y fases de subida, en las que tiene subidas y bajadas, la montaña rusa en la que vive, no hace más que otorgarle momentos malos, y momentos buenos. El punto aquí es que ciertos momentos malos sean más habituales, y que la manera de manejar sus recursos emocionales, no sea suficiente para afrontar pensamientos de duda, de melancolía y de desesperanza. Obviamente no podemos parar el pasar de los días, y evidentemente cada día que pase, vamos a despertar más viejos. De alguna manera dejamos de ser la persona que fuimos ayer, pero de alguna manera, eso trae consigo cosas positivas, como el hecho de que así como cada día nos volvemos más viejos, también cada día somos más sabios. Las dudas que evidentemente está teniendo en este momento, pueden ser por múltiples factores, como lo son las nuevas tendencias, y no saber cómo amoldarse a eso, la constante crítica proveniente de sus fans, problemas personales, de familia o de banda, no recuerdo en cuál video fue, pero hice mucho énfasis en una frase que a menudo digo, y es esta, todos somos una consecuencia. Cosas como el trato de sus padres hacia él, las normativas que tuvo en casa, la muerte de su madre, el divorcio de sus padres, y todo lo demás que haya vivido en su juventud y adultez. Lo cierto es que seas famoso o no, el trastorno por consumo de alcohol, es una patología que destruye física y emocionalmente. Me encantaría tener a James Hedfield en consulta, para así poderle hacer la evaluación adecuada, y poder dar una hipótesis más certera. Pero hago lo que puedo, con lo que tengo.